Bisoño pide ayuda a los televidentes. Nuevamente le hackean el celular repleto de sus fotos cachondas que ya empiezan a circular en redes. Se emocionó además con los audios de la Guzmán. Usuarios culpan a Galilea Montijo. Misterio por fin revelado. Hermano de Luis Miguel confirma que ya por fin encontraron a su madre. Solo restan los estudios de ADN para dar a conocer los detalles. Gabriel Soto ya habló con sus abogados para denunciar a Verónica Castro por divulgar sus fotografías. Yuri decepciona a todos y como cucaracha corre a defenderla. Zafarrancho en plena entrevista en vivo con Odal. El campeón te enfurece con reportera y a empujones la arrebata el celular. Para eliminar fuerte video la tienen amenazada. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleanos? Bienvenidos a este es tu canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. También amigos invitarlos a que se suscriban aquí al canal en el botoncito rojo que está aquí abajo. Que no olviden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un mensajito todos los días cuando publiquemos video. Porque no se olviden de que publicamos diario de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder y amigo pues vamos empezando con los 5 saludos del día de hoy porque oigan ya vi que por ahí cometimos un error y ya nos regañaron aquí en los comentarios pero miren empezamos amigo con José Antonio Márquez que dice que le encanta el programa y que hacemos que se duerma con una sonrisa. Ay que lindo, oye porque si muchos ya he visto que comentan que antes de dormir mira tienen que ver su video de Faranduleando para poder descansar. También a Lourdes Calderón que dice buenas noches saludos desde Guayaquil, Ecuador los veo todas las noches también entonces como vean. Ay mira hasta Ecuador un abrazote también hasta allá y un saludote. Y también tenemos otro de Rolly Stranding que dice wow que rico que padre que ya van a saludar a su público como no también un saludote también para él. También para Moisés Nadie dice hola que tal chicos buenas noches me encanta su programa y sobre todo los chismes mándenme un saludo se los agradecería bendiciones para todos ustedes. Pues bueno bendiciones de regreso y aquí está el saludo un besito de parte de los dos y también de Mauricio Salgado que nos regañó amigo porque su comentario tenía más likes el día de ayer y que no le mandamos el saludo pero mira aquí está más vale tarde que nunca. Así es un saludote un abrazo. Es más doble. Y bueno empezamos con el chismecito del día de hoy que está buenísimo amigo porque híjole este Daniel Bisoño como que ayer estaba a risa risa que bien contento. Y que así que asado. Y que padre que te filtren las fotos y que manden los más de la Alejandra. Andaba bien contentito porque le habían filtrado todo eso a la Alejandra Guzmán. Que nos explique que nos explique a la Guzmán que pasó que qué onda que se andó estrenando amor. No y que andaba bien picoso y hasta el Pedrito Sola se andaba tallando y todo. Pues mira se mordió la lengua este señor porque resulta que hoy amaneció y que todo Twitter ya tenía fotos de su Tamagotchi. Que ya todos se lo habían visto que no sé qué. Y es que resultó bueno yo creo que hasta pudo haber pasado algo más grave porque le hackearon su cuenta de WhatsApp. Otra vez. Otra vez. Entonces pues bueno aquí lo que yo me quedo pensando es todo bien en casa porque digo híjole que tal que tenía más estas fotos que no se las mandaba al novio porque vive con él. Pues para qué le mandaba fotos del Tamagotchi si ahí lo tiene a un lado si duerme todos los días con él. Pues no sé si a lo mejor eran para él o para enviárselas a alguien más. Exactamente y es por eso que yo digo todo bien en casa no sucedió ahí una ruptura familiar o algo. No a lo mejor anda a la Eric Rubin poniendo ahí a lo mejor unos cuernitos porque mira el hombre andaba bien contentito. Eso sí luego luego los de Ventaneando corrieron a publicar en redes sociales. Cuidado todos si les mandan cositas si llegan cosas no hagan caso que le acaban de hackear el teléfono a Daniel Bisogno. Ignorenlo no es él es el hacker las fotos no son de él no hagan caso todo no 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 no. Miren no borren un mensaje que si le hicieron a Daniel Bisogno bórrenlo y no sé qué. Que lo vean te acuerdas que ya habían dicho también eso anteriormente cuando la vean hacker y dijeron no abran que porque trae virus eh. Nada nada no lo abran bórrenlo sin verlo bórrenlo sin ver y ahora también en el programa en vivo oigan no aquí con la terrible noticia de que aquí a nuestro queridísimo. Oigan señora si se la pasa callándolo no le dan la boca no es por qué. Le pegó ayer también le pegó ay cállate. Sí lo sapea cada rato le gritó ni ahí ay a nuestro querido bisoño le hackearon su celular al pobrecito por favor ayúdenos ayúdenos y etiqueten a la policía cibernética me haces el favor. No y ahí andaba el bisoño etiquetándolo yo creo que también a quien deberían de etiquetar es a Galilea Montijo porque resulta ser que muchos usuarios estaban echándole la culpa y yo mira no lo dudo o sea no hay pruebas. No lo descarta. Ajá no hay pruebas pero tampoco dudas porque ya ves que le sabía que la Galilea Montijo tenía esas mañitas de estar interviniendo los teléfonos y de eso sí se lo demostramos incluso la persona que tenemos allá adentro. Espero que nunca se den cuenta quién es para que no me lo saquen nos confirmó precisamente de que Galilea sacaba varias conversaciones de sus compañeros con el pretexto de que quería escuchar qué opinaban de ella si hablaban bonito o no hablaban bonito de ella según esto. O sea que la lectura de mentes de la actualidad no empezara a hackear números y es que fíjense nada más lo que pusieron en Twitter porque sale hombre como si de Halloween se tratara no de la película. Oye en qué forma de dar la noticia ¿no? De qué se trata. Cuidado más bien a lo mejor el de poner esa foto de Bisoño ahí como de Halloween fue para decir ojo si les está llegando algo borrenlo ni lo compartan a todos los contactos. No de que ya supimos quién fue así que no sé pero el punto es que ahorita están pidiendo ayuda para que la policía cibernética le mande más guardaespaldas para el celular de Daniel Bisoño para que no se lo estén hackeando porque con los 14 que trae no le alcanza. Y bueno amigos también vamos platicando acerca de lo que está pasando con Luis Miguel porque resulta amigos aunque ustedes no lo puedan creer yo también estoy impactada impresionada que resulta que hace ya algunas semanas encontraron a su madre en España. Así es amiga pero lastimosamente no como nos hubiera gustado a todos que pudieran encontrarla. Y mucho más a ellos ¿no? Claro ¿no? Y más cuando pues toda una vida buscándola y así pues siempre tuvieron mantenieron la esperanza de encontrarla de ese abrazo de reconciliación. Lastimosamente al parecer no fue así porque pues obviamente ya la encontraron sin vida. Sí claro incluso mencionan que la encontraron o que más bien les mandaron información de que en una fosa común o sea donde va la gente que sus familiares nunca van por ellos nunca lo reclaman que había estado una mujer con señas muy características y particulares como las de la mamá de Luis Miguel. Entonces bueno los invitaron a ir a España tienen que ir a ver las fotografías les mandaron el expediente de esta persona las fotografías ellos dicen que efectivamente si es los invitaron a hacerse pruebas de ADN la van a sacar les van a hacer los estudios a ellos a sus hijos y por supuesto a ella ¿no? Entonces a todos sus hijos para ver que si efectivamente coincida con todos que si sea todavía no aseguran que sea ella pero ellos dicen que efectivamente. Pues que sí pues más faltan las pruebas. Sí la prueba de ADN y ya porque en las fotografías pues sí sí efectivamente es ella. Tiene todos los rasgos pues. Muy triste porque ya se había dicho que justamente fue el padre de Luis Miguel quien le hizo a ella la vida de cuadros hasta el último día que él estuvo con ella. Aquí como que se desmiente ¿no? La versión porque parecería que no que ella como que siguió decidió vivir una nueva vida y que allá por alguna causa porque ni siquiera dicen por qué pues perdió la vida ya nadie la reclamó nadie la reconoció y ahí se fue o sea con los desconocidos. Pues mira la verdad es que no sabemos si decir que fue una buena noticia porque por fin lograron encontrarlo van a poder descansar pero a lo mejor como no fue de la manera en la que esperaban a lo mejor no es como que la mejor noticia. Pero afortunadamente al menos ya lograron dar con ella. Sí claro aparte también Alejandro su hermano dijo que sí que sí van a dar a conocer cuando tengan los resultados positivos de ADN van a dar la noticia van a hacer una conferencia de prensa para notificar que efectivamente Marcela Basteri ya fue localizada. Que ya se cancela la búsqueda que ya ahora sí se terminó la incógnita de este misterio sin resolver que duró muchísimos años que híjole la verdad yo sí digo que valientes ¿no? De que pasaron todo este tiempo sin su madre sin saber nada de ella aunque yo también creo que quizá en alguno de sus expedientes que pedía Luis Miguel de que mandaba investigar le pudieron haber dado datos de esta mujer y el haber dicho ay no ella no es ni al caso que va a andar haciendo en España. Sí a lo mejor y pudo haber sido porque está medio raro que también no hubieran encontrado pero falta ver pues también que declaración de Luis Miguel al respecto yo creo que se van a esperar a que ya salga el comunicado oficial de todo para que las pruebas y no quede ninguna duda. Tienen que ir a España entonces los dos tienen que organizar su tiempo para ir para allá hacer los estudios y demás entonces vamos a ver cuánto tardan en hacerlo esperemos que muy pronto y amigo también platícame qué es lo que está pasando con Gabriel Soto porque apenas ayer platicábamos aquí en el programa que puede ser que podía suceder y que él podía tener acciones legales en contra de Verónica y ahora avisa por redes sociales que ya está en contacto con sus abogados por este escandalazo. Por el escandalazo no sé si llegó a ver Gabriel Soto en nuestro video y le dimos la idea o algo pasó porque bien dijimos él tiene todo el derecho precisamente de poder denunciar que este contenido lo tenía Verónica que lo tenían ahí lo estaban difundiendo y que lo tenían hasta guardado entonces esto obviamente. Y que se lo mandó a menores. Claro o sea obviamente es el problema más grande no pero pues al parecer como ya ves que había ganado también anteriormente una demanda y todo el hombre no le tiembla la mano para 13 millones que le ganó a Laura Boso yo no sé cuántos le va a ganar a Verónica Castro pero yo creo que en este caso no se trataría de dinero amigo ya aquí son temas mayores me parece que es cárcel. Creo que son cuánto fue lo que le dieron a este youtuber creo que como 6 meses no le habían dado más pero lograron bajárselo a meses la cuestión es que aquí si le logran hacer responsable tal cual pues serían hasta 15 años. Híjole que bárbaro la verdad es que de verdad de verdad yo creo que ni Verónica ni su equipo tienen noción de la gravedad de toda esta información de estas videollamadas de todo el contenido que ella guarda porque yo me imagino que no es lo único amigo que tiene guardado que si le revisaran de verdad su computador y demás su celular encontrarían bueno hasta el pack de Daniel Bisoño yo creo. No lo dudes porque imagínate si todo este problema no está saliendo únicamente por 6 horas de contenido de una videollamada que tuvieron cuántas más no hicieron cuánto contenido más no habrá y lo peor de todo esto es que ya ves que salió la Yuri ahí a decir que todo esto es mentira que ella ni lo cree fíjate nada más. No y que creen que la fiscalía dijo no se cancela la investigación porque como Yuri no cree no pasó o sea todos paren todo porque como Yuri no cree que pasó ya no sucedió pero es que no es cuestión de creer o no amiga. No y aparte porque Verónica ya confirmó en vivo ahí en Ventaneando que ella continúa con normalidad con sus videollamadas o sea no fue cosa de una vez pero aparte o sea la Yuri que onda con ella porque nada más sale en la boca para que la gente la odie más. Para que la critiquen más o sea es que te digo para empezar esto no se trata de creer o no creer ahí están los videos ahí están las pruebas no se trata de oigan Verónica si habrá hecho esas videollamadas en la madrugada sin consentimiento de los padres ahí están. Ya ni siquiera lo ha negado ni una sola vez y es que también ahora que sale a defenderlo o sea mira dijo unas cosas amigo que de verdad yo digo que bárbara primero que no es verdad que ella no cree que ella no como que ella no cree que Verónica híjole no intachable y que aparte estas chiquillas quieren sus cinco minutos de fama. O sea la que quiere sus cinco minutos de fama es ella porque sabe que este tema no deja de dar de qué hablar o sea y ahora yo voy a salir a darle mi opinión para que hablen de mí y para que otra vez me aumente el rating porque yo de plano estoy ya hundida enterrada sepultada y pues no o sea la realidad es que dijeras ok salió una de ellas dio una rueda de prensa y empezó y se está haciendo famosa y ya se hizo tiktoker y tiene dos millones de seguidores bueno pero no ninguna ni siquiera ha dado la cara ni su nombre ni sus redes sociales ni nada. Ellas no están sacando nada de provecho de hablar de esta situación. No pero la que se está sacando provecho es precisamente Yuri porque como dice salió a querer dar su palabra y además a decir que ella fíjate que ya que siempre sí apoya a toda la comunidad que qué tontitos están todos que es como fobia no es por eso o sea que ella sí los apoya a todos. Y todo lo que ha dicho en sus rituales cristianos y que ella es la nueva pastora de no sé qué y qué sabe qué tanto no eso no era ella era era otra era su parte como que trastornada no yo creo porque. No y que ella trae a Cristo en su corazón y yo dije yo creo que Cristo tiene lugares más importantes en los que hay que estar. No más bonitos porque en ese cuchitrila de decir no yo aquí no. No y luego. Después de haber hecho lo que hizo en el video de la Virgen o sea por supuesto. Sí de burlarse de la Virgen María y todo está bien queda aquí en sus creencias no pero oye también se respeta la opinión y las creencias de todos no se pone uno a andarse vistiendo ahí para estarse burlando. Oye andar haciéndole limpiando el piso con la cauliflower pues tampoco o sea de eso no se trata y es que esta mujer ya perdió todo el mira el poquito respeto que podía haber hacia ella ya lo perdió los dos centavos que le quedaban de dignidad ya los pisoteó no sé qué más quiere saliendo a ver estas declaraciones tan nefastas porque como ella porque ella es una persona de verdad indeseable o sea. Pero mira vamos escuchando yo no creo que Verónica haya hecho es una mujer muy inteligente yo no creo yo creo que estas niñas una se le zafó un tornillo y quiere no sé tiene sus cinco minutos de fama mi amor. Pues ahí está amiga como ves ahora sí para en todo ya esto es mentira Verónica tú puedes estar como si nada porque ya como Yuri dijo que no creía llegó Yuri llegó Yuri no creyó y se cancela todo no mira Tiara y las demás miren cómo fue que se inventaron una videollamada de seis horas con Verónica Castro yo creo que ha de ser fotomontaje Photoshop todas las imágenes todos los videos porque mira ya para que no crea Yuri no 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 qué barbaridad la verdad es que cuando dices mira Yuri no nos puede decepcionar más sale con una tontería de estas y amigo también hablando de tonterías no hablando de decepciones porque justamente ahorita que Cristian Nodal está pues muy famosito siendo muy popular que la gente lo quiere mucho pues resulta que están saliendo a desenmascararlo porque pues las cosas no son como parecen y como dicen no todo lo que brilla es oro resulta que este muchachito se le ocurre dar una entrevista a un programa de radio en Estados Unidos donde bueno lo citan y demás le empiezan a hacer algunas preguntas algunos cuestionamientos un poquito incómodos porque tú sabes no de que se trata un programa de espectáculos pues de sacar los trapitos al sol los trapitos oscuros y ni modo se tienen que aguantar todo esto fue justamente en un concierto que le había dado y más y más cuando ya lo pactaste o sea él ya tenía pactada esa entrevista con esta estación de radio y en particular con este periodista Raúl Brindis que dijo bueno sabes que yo te invito vas a estar en el concierto saliendo te invito a mi programa de radio no te voy a quitar más de 20 minutos vamos a hablar pues sí de varias cosas de tus relaciones y demás y es ahí donde le hacen una pregunta incómoda una pregunta que no le gustó a Cristian Nodal para esto la novia de este la esposa de este periodista Lilian Brindis estaba grabando todo yo creo porque como que tienen un formato de podcast en redes sociales entonces hacen entrevista la publican en vivo en el radio y después esos fragmentos grabados los publican en sus redes sociales como Instagram y TikTok y así entonces resulta que cuando le preguntan este es de que cortale cortale se empieza a escuchar mucho ruido y todo de que bueno mandamos a comerciales ¿no? pero ella siguió grabando el otro de que te pasa eres un hijo de tu no sé qué le empezó a gritar ya ves como tiene un vocablo bien bonito bien educado sí muy lindo el tiempo dulce detallado muy amable entonces le empieza a gritonear le empieza a decir groserías oye que te pasa que esto no se vale le empieza a gritar y cuando se da cuenta que efectivamente su esposa Lilian tenía una cámara bueno creo que era un celular era el celular el que estaba grabando lo tenía grabando todo esto que es lo que pasa le avienta sus guarros le dice quiten el celular porque le dice deja de grabar en este momento se lo arrebataron que onda que onda y dice yo no y agarra los guarros le quitan el teléfono y ella pues lo bloquea obviamente cuando lo bloquea los dos desbloquean en este momento porque tenemos que borrar todo no puedes dejar no puede haber evidencia de esa pregunta no puede haber evidencia de esto yo no sé si le preguntaron de Belinda creo que tengo entendido fue de Belinda precisamente de los contratos que le hicieron perder bueno que Belinda anónimamente hizo que perdiera no sé si fue ese tema o fue también algo de la disquera de su papá vinculada con la delincuencia y demás ahorita que está muy potente con eso y que su padrino que es Julián Álvarez pues también anda así como que metido en líos no entonces el otro estaba muy enfurecido muy enojado le echa los guarros a esta muchacha porque la verdad está muy joven está muy guapa y que crees resulta que esto no para ahí desafortunadamente el equipo de Cristian Nodal como que no tuvieron más de dos pesos más que un cacahuate en el cerebro y borraron el video pero nunca se acordaron de borrarlo de los eliminados entonces cuando se van de ahí se acuerdan y le dicen borre ese video de los eliminados y no lo vamos a borrar pues ya el otro ya había corrido afortunadamente sí claro entonces ya no estaban con ellos le dicen no este es nuestro pase para tener seguridad y demás porque ustedes pues nos trataron muy mal tenemos mucho miedo que porque hasta llevaban ahí equipo táctico pues todas bien fajadas no dudo que también el Nodal trajera una y quién sabe si hasta la sacaron entonces bueno resulta que les empezaron a mandar mensajes y demás amenazantes de que o borren ese video o así les va a ir y nunca puede ser publicado porque donde se publique hundimos su carrera y aparte pues les puede ir muy mal o sea como diciéndole hundimos su carrera pero en un panteón no hace cuenta o sea ya no la cuentan y la verdad es que está terrible porque oye o sea estaban haciendo su trabajo y todo si no le gustó una pregunta bueno no la contestas o yo que sé pero no haces todo este zaparrancho no me los terminas amenazando porque oye el video no ha sido publicado quiere decir que efectivamente si me la tienen bien asustada están muy asustados tienen mucho miedo no quieren sacar esto a la luz sobre todo porque es como un seguro de vida no de que oye tengo esto no me vayas a hacer nada porque si me haces algo pues lo publico porque dicen que ya lo tienen muy bien resguardado en la nube muy bien guardado compartido en sabradios que tantos lados porque mira el celular capaz de que se lo van a intervenir sin duda alguna si ya no la quería ni dejar salir si yo creo que ya esto se lo pasaron a más como personas de confianza de que oye si algo nos pasa pues publica esto y ya a ver que sucede pero la verdad el tema aquí no es tanto la situación de ellos sino la actitud de nodal oigan que hace este tipo que se siente con el derecho de poder amenazar a la gente a que se dedica entonces si su trabajo no es la música o que no y además que tanto pasó allá adentro que tengan tanta desesperación para que ese video no salga a la luz o sea una cosa es que se enojara ponte que le arrebatara el teléfono digamos al pablo montero algo así tal cual ¿no? pero ¿qué más pasó ahí para que hagan todo esto? y borrar todo y luego mandarles mensajes a ellos a su familia estarlos amenazando hostigando o sea esto yo creo que ya es mucho yo creo que a Christian Nodal ya se le subió de más la fama ahorita está enloquecido las faltas de respeto a Belinda o sea yo entiendo que ok pongamos que no es la mejor novia no es la mejor persona pero se merece respeto claro independientemente y menos para estar como está ahorita el hombre muy desquiciado y la verdad muy mal tache ahí esperemos que encuentren bien también estos periodistas porque no es posible que estén viviendo que el gobierno de Estados Unidos los pueda proteger porque de verdad esto yo sí veo posibilidad de que les hagan algo y bueno amigos pues llegamos al final del chismecito del día de hoy yo los quiero invitar a que nos dejen aquí en los comentarios ustedes ¿qué le dirían a estos periodistas que vivieron esta situación tan tremenda? pero lo más importante si tuvieran a Yuri enfrente ustedes que también son padres de familia ¿qué le dirían a esta mujer que desacredita las declaraciones de estas pequeñas? claro ¿no? y luego también si o sea les llega un mensajito de Daniel Bisoño no lo vayan a abrir que porque es un virus nos lo mandan ahí quieres verlo ¿verdad? basta con que busques en internet amiga ahorita está circulando quiero publicarlo aquí a no sé qué después capaz que termino como Verónica Castro y no para qué también los invito a que nos dejen su manita arriba aquí abajo que nos ayuden compartiendo este video y no lo olviden yo soy Pamela Ceballos y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!